Un señor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa en su reciente homilía dominical en la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, envió un mensaje de cara a las próximas elecciones de magistrados y magistradas que se anunciaron hoy lunes en la Asamblea Nacional mediante la aprobación de una resolución. Nicaragua está entrando en momentos cruciales para su presente y futuro como país, el país que todos anhelamos y necesitamos. Nos encontramos ante una oportunidad histórica de construir juntos un país donde, retomando lo bueno de nuestra historia, aprendamos también de los errores. El mensaje del religioso fue claro al afirmar que en Nicaragua se necesitan magistrados creíbles, así como también reformas electorales. Los nicaragüenses esperamos y necesitamos magistrados creíbles en el Consejo Supremo Electoral, que generen confianza en el pueblo. Las necesarias y urgentes reformas electorales que garanticen y legitimen unas elecciones libres, justas y transparentes. Este será el camino cívico que habrá que recorrer para lograr finalmente una convivencia pacífica en justicia, paz y libertad, donde todos, sin exclusión, podamos aportar nuestro granito de mostaza para la institucionalidad y el progreso, para poder decirnos unos a otros hermanos, la paz esté con ustedes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.